¡Hola! Y sean nuevamente bienvenidos a Cervans e Historia. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido figuras que siguen vigentes hasta nuestros días debido al impacto que causaron en el curso de nuestro devenir. No solo eso, sino que estas figuras trascienden su propio ser histórico para envolverse en leyendas que los ensalzan aún más, transformándolos en todos unos seres mitológicos. En el mundo antiguo no hay excepción, tenemos a un Julio César, a un Aníbal, a un Pelayo, entre otros. Pero sin duda, el primero mundialmente famoso, la base de las posteriores grandes figuras, fue un joven macedonio que ansiaba con conocer todo el mundo. Que, a pesar de liberar a su pueblo y obtener grandes riquezas, nada fue suficiente para él, y expandió sus fronteras hasta donde nadie más lo había hecho antes. En esta ocasión, nos toca hablar de ese hombre ambicioso que anhelaba llegar a la costa de aquel océano que se creía rodeaba toda la tierra. En esta ocasión, hablaremos de Iskandar, rey de los conquistadores. Lo primero que debemos señalar es que Iskandar, o Sikander, es el nombre persa que se le dio al célebre Alejandro Magno. Alejandro III, mejor conocido como Alejandro Magno o El Grande, cosa un poco graciosa porque según las fuentes no llegaba al metro y medio de altura, nació en el año 356 a.C. en Pela, capital del reino macedonio. Era hijo de Filipo II, rey de Macedonia que comenzó con la expresión de las fronteras de esta nación, y de Olímpiade, hija del rey de los Molosos, un pueblo griego asentado en el Épiro. La madre de Alejandro era una mujer de carácter dominante y ególatra, además de tener dotes de hechicera, llevando a cabo diversos rituales. Cuando Filipo estuvo en el Épiro, quedó completamente hechizado por la belleza de Olímpiade. Sin embargo, con el tiempo conoció el verdadero carácter de su mujer, quien además lo despreciaba. Y cuando Alejandro nació, Olímpiade le dijo a Filipo que el niño no era suyo, sino que el dios Zeus Amon, un Zeus con los atributos de una importante deidad egipcia, la había embarazado. ¿A quién me recordará esa historia? Olímpiade también le inculcó a Alejandro esta creencia de que él descendía de los dioses, además de infundirle el odio por su padre, aspectos que influirían en la posterior personalidad del futuro rey. Por su parte, Filipo estaba llevando a cabo la unificación de la Élade, es decir, de Grecia. Para eso, pongámonos en contexto. Macedonia era la región más septentrional de Grecia y era una encrucijada de rutas euroasiáticas, lo que provocó que allí confluyeran grupos humanos muy diversos. Estas influencias también permearon en la lengua, lo que causó que los macedonios hablaran un dialecto derivado del griego, que no era la lengua de las regiones meridionales, como Atenas y Esparta. Este pequeño hecho fue suficiente para que el resto de helenos no consideraran a los macedonios como griegos, pues para ellos eran gente de baja cultura, para que vean que el clasismo y el racismo no son cosas de ayer por la mañana. Cuando Filipo sube al trono de Macedonia, se encuentra con un reino debilitado, en épocas de dominación persa por un lado y de luchas internas por el otro, pues Grecia acababa de pasar por las guerras del Peloponeso, y ahora Atenas y Tebas se disputaban la supremacía de la región, que nuevamente se hallaba sumida en conflicto por la Cuarta Guerra Sagrada, una guerra por el control de las sagradas tierras circundantes al oráculo de Delfos. Filipo había estado en Tebas y se crió con dos excelentes generales tebanos, Epaminondas y Pelopidas, de allí tomó su cultura estratega. El rey macedonio, al ver el caos en que toda Grecia estaba sumida, decide entonces iniciar una ambiciosa empresa, la unificación de Grecia bajo un solo poder que, claro, debía ser Macedonia, lo cual consiguió dando muestra de sus excelentes habilidades militares. Tras la batalla de Queronea, en el 338 antes de la Era Común, atenienses y tebanos son derrotados, y los macedonios asumen la hegemonía de toda Grecia. Pero no bastaba con la conquista militar, también era necesaria la conquista ideológica. Para ello, Filipo funda la Liga Corintia, un consejo federal para toda la Grecia, encabezada por Macedonia y, obvio, por Filipo. El rey macedonio necesitaba un chivo expiatorio para generar un sentimiento de unión, un sentimiento en común para todos los griegos. Es entonces que pone los ojos, o más bien el ojo, pues quedó turto en batalla, en Oriente, en el imperio persa Aqueménida, que tenía dominadas las ciudades griegas del Asia Menor. Según Filipo, para lograr la paz y el bienestar en toda Grecia, era necesario llevar a cabo una guerra nacional contra los persas, para quitarles las bárbaras manos de encima de la nación griega. Ese es el ambiente y circunstancias en las que nace y se forma Alejandro Magno. Sin embargo, los tiempos de guerra no impidieron que el pequeño Alejandro se cultivara en las artes. De niño, tocaba la lira y cantaba. También, heredó de su madre ese gusto por lo misterioso, por el culto a los dioses y la ardiente pasión. Por otra parte, en su personalidad desarrolló una profunda sensibilidad y una enorme superstición. Sus primeros años de educación fueron confiados a Leónidas, pariente de olímpiade, quien le enseñó, entre otras cosas, el hábil manejo de la espada y a llevar una dieta apropiada, balanceada y al mismo tiempo modesta. También le entrenó para que fuese excelente en la caza, en la lucha y en los juegos competitivos, tanto que Alejandro se consideraba a sí mismo un corredor olímpico. El muchacho, además, dio muestras de ser un excelente observador, lo que le valió hacerse de un amigo imprescindible a los 12 años de edad. Según cuenta el historiador griego Plutarco en sus vidas paralelas, en una ocasión Filipo, acompañado por Alejandro, estaba a punto de comprar un hermoso caballo negro, pero desistió al ver que el animal era muy incontrolable y violento. Al ver la decisión de Filipo, el pequeño Alex mencionó que su padre se estaba perdiendo a un excelente caballo, tras lo cual Filipo preguntó sarcásticamente si acaso el niño sabía más de caballos que sus mayores. Alejandro entonces respondió orgulloso que podía montar ese caballo mejor que muchos hombres. Filipo, molesto, hizo una apuesta, el precio del caballo a que su hijo no iba a poder mantener aquella presunción. Fue así que Alejandro, quien había observado que aquel caballo se asustaba de su propia sombra, tomó por las vidas al animal y lo dirigió de cara al sol, de manera que la sombra del equino quedara detrás y éste no la viese. Cuando el caballo se notó manso, Alejandro subió en él sin que el potro le rechazara. Filipo, con lágrimas en los ojos, besó a su hijo en la frente al ver cómo lograba la hazaña. Le compró al animal, al que llamaron bucéfalo, y desde entonces solo Alejandro montó a ese caballo. Más tarde, cuando Alex cumplió los 13 años, Filipo, pensando en el chico como su heredero, consideró que no sería suficiente su adiestramiento con las armas, sino que el lado intelectual también era una cuestión importante para la formación de su muchacho. Es así que manda a traer de Atenas al mejor pensador de su tiempo, que era nada más y nada menos que Aristóteles, sí, ese célebre filósofo y científico del que ya debieron haber escuchado alguna vez en sus clases de secundaria. Bajo la tutela de este hombre, Alejandro se le enseñó filosofía, política, literatura, retórica, historia, geografía y medicina. Se volvió tan culto que quedó encantado con las epopeyas homéricas, tanto así que se dice que siempre llevaba consigo un ejemplar de la Iliada, sin importar a dónde fuera. Sin embargo, las enseñanzas de Aristóteles solo duraron 3 años, pues a los 16, Filipo considera que su hijo ya debe tomar práctica en la guerra. Lo influyó en su ejército, en donde demostró grandes dotes y habilidades. Luego, es nombrado administrador de Pela, mientras su padre va a combatir a los rebeldes bizantinos. Y por último, demostró una gran fiereza en la ya mencionada batalla de Queronea, en donde derrota a los atenenses dirigidos por Demóstenes, lo que le dio gran prestigio al hijo del rey macedonio. No así, los conflictos de Alejandro con su padre van aumentando, especialmente porque el muchacho creía que Filipo tenía muy abandonada a Olimpiade, prefiriendo irse con otras mujeres. Pero la gota que derramó el vaso surgió cuando Filipo, ya con Grecia a sus pies, se casa con Cleopatra, hija de Átalo, uno de sus más confiables y ricos generales. El gobernante macedonio reconoce a Cleopatra como su reina, desplazando a Olimpiade. Así, tanto la madre como el hijo, molestos e indignados, abandonan la corte de Macedonia para irse a Épiro. Las cosas parecen complicarse cuando Cleopatra tiene un hijo de Filipo, pues todo indicaba que el rey haría de ese nuevo niño su sucesor, por ser enteramente de sangre macedonia, mientras que Alejandro era mitad moloso. Sin embargo, el destino dio un tremendo vuelco. Luego de la boda de una hermana de Alejandro, celebrada en Macedonia, Filipo es asesinado por Pausanias, un noble macedonio a quien el rey no impartió justicia en su tiempo, cuando fue injuriado por Átalo. Pausanias es muerto a lanzazos esa misma noche. Al enterarse Alejandro de esta noticia, rápidamente se proclama como rey, pues su medio hermano no tenía en el año de edad. Por ser esta coronación demasiado apresurada, los nobles macedonios cuestionaron si Alejandro realmente debía ser su monarca, argumentando una falta de experiencia del muchacho, cuestionando si realmente era hijo de Filipo, e insinuando si el joven no estaría involucrado en la muerte del rey. No obstante, a pesar de estas acusaciones, dos de los más grandes generales de Filipo, Antípatro y Parmenio, se mantuvieron leales al nuevo soberano. La mayoría de soldados macedonios siguieron su ejemplo. De esta manera, aquel joven exquisitamente atractivo, con largo y rizado cabello, rostro siempre afeitado y piel con un soberbio tinte rubio, toma el trono de Macedonia a los 20 años de edad, en el 336 a.C. Lo primero que el nuevo rey hizo, fue eliminar a todos aquellos que le supusieran un estorbo, así que fue el fin de Cleopatra y su hijo. Luego, Olimpia de regreso a Pela para quedarse cerca de su retoño, quizá sacarle un poco de provecho. Entonces, y en el poder, Alejandro decide llevar a cabo esa guerra contra Persia que Filipo había sugerido, aunque el hijo era más visionario que el padre. Haría de Macedonia un gran imperio y llegaría hasta donde nadie antes lo había hecho. Sin embargo, antes de salir en su campaña contra el imperio de los Aquemenidas, tenía que ocuparse de los asuntos internos de Grecia, pues habían empezado revueltas movidas por los partidos antimacedonios que aparecieron en Tebas y Atenas. Alejandro I marcha hacia Tracia, región de pueblos indoeuropeos no griegos al noreste de la Hélade, para luchar contra los tríbalos e ilirios que planeaban una rebelión. Y aunque el rey macedonio estaba obteniendo contundentes victorias, durante su ausencia en Grecia se propagaron rumores de que había muerto en batalla, tras lo cual los antimacedonios comienzan a movilizarse, especialmente Tebas. No así, Alejandro, al conocer la situación, marcha presuroso de regreso a la Grecia central y con gran vigor somete a Tebas, vendiendo a su población como esclavos y repartiendo las tierras de esta ciudad entre sus vecinos. La destrucción de Tebas fue un ejemplo suficiente para demostrar lo que le podía pasar a aquellos que se sublevaran contra él, con lo cual, Grecia entera quedó sometida al magno. Demóstenes, principal agitador antimacedonio, fue entregado por Atenas y Alejandro perdonó a esta ciudad. De esta manera, una vez controlada la situación, comienzan los preparativos para la guerra contra Persia y su rey, Darío III. Pero eso lo veremos en la segunda parte. ¡Nos vemos pronto!